Hoy bien pude estar acompañado Romper el hielo donde estaba encerrado Hoy bien pude haber conocido algún amigo Hoy bien pude haber dejado de estar contigo Yo observo a gente que está acompañada Que intercambian sonrisas, palabras y miradas Se libre, se entreten, se enamorándose No poseo ni nadie me ve Pero en cambio a ti te tengo En mi piel enamorada Solo contigo me entretengo Me dirigidas a mi espalda No usamos palabras Siempre me acompañan No nos ocurren caminadas horas para ganar Ya que es un silencio de tu identidad Ven amaré por sobrenombre y dulce soledad Y observo a gente que está acompañada Que intercambian sonrisas, palabras y miradas Se vivienden, se entretenen, se enamorándose A todos de hoy la gente Creo en cambio a ti te tengo Mi piel enamorada Solo contigo me dirigidas a mi espalda No cruzamos palabras No nos ocurren las horas para ganar No nos ocurren las horas para ganar Te llamaré por sobrenombre y dulce soledad Dulce soledad Dulce soledad Dulce soledad Dulce soledad